Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos a la red de supervisores de coaching. Estas son nuestras sesiones mensuales, nos unimos siempre el primer miércoles del mes a la misma hora, que las 10 de los, que es a ver, 12 de Los Ángeles, 2 de México, 4 de Argentina. Y el día de hoy tenemos la alegría de tener a dos colegas que son pioneras en México y Latinoamérica, de coaching en la supervisión, a Adriana Rodríguez y Elena Espinal. Se dice que no necesitan presentación porque todos las conocen, pero bueno, de todas maneras yo sé que quizás entre ustedes quieran compartir algo cada una de la otra, como hicieron en el inglés. No, así, como tú, tú di lo que tú quieras, Daniel, así breve para meternos. Ok, entonces para dar un poquitito de contexto, lo que quería compartir es que Elena y Adri han estado involucradas, como muchos de ustedes que están hoy aquí en este llamado, en lo que es el desarrollo de la profesión de coaching y la práctica de supervisión. Y la práctica de supervisión es algo que ellas dijeron la semana pasada, que hicieron esta presentación en inglés, en la conferencia de supervisores, en la quinta conferencia de supervisores de las Américas, de las cuales han participado activamente. Y esta presentación que vamos a tener hoy, ellas las hicieron la semana pasada, les fue muy bien, la gente se quedó muy contenta en la conferencia, para que tengan una idea, llegaron 140 personas de 25 países. Claro, nunca estuvieron todos al mismo tiempo, ¿no? Nunca estuvieron todos los 140 al mismo tiempo, pero bueno, había 140 personas inscriptas de 25 países, y Elena y Adri fueron las keynote speakers, como una de las presentadoras principales de la conferencia, compartiendo su experiencia, particularmente con el concepto de entrenar a coaches que están en formación de coaching, en supervisión, que creo que es una idea innovadora, es algo que ellas empezaron a hacer en México, adelante de muchas escuelas de coaching en el mundo. Yo creo que muchas escuelas de coaching las van a seguir a ellas en esa práctica. Yo soy uno de los que las siguen en esa práctica, que yo también ahora empecé a ofrecer supervisión dentro de mis programas de coaching, con la idea de que el entender la importancia de la supervisión sucede desde la formación, no después de la formación. O sea que desde la formación, desde el momento que las personas están entrenando como coaches, además de recibir mentor coaching, que es obligatorio de acuerdo a la ICF, para poder demostrar competencias y recibir feedback, el espacio de supervisión es un espacio de reflexión de la tarea, donde trabajamos en el quién del coach, dilemas éticos, aquí en este llamado la mayoría son supervisores, pero tenemos varios coaches también, que quizás no están tan familiarizados con lo que es la supervisión. Entonces Elena y Adri van a contar un poquito de su experiencia, ya se hicieron una investigación, y van a contar algunos de los resultados que tuvieron en la investigación que hicieron, y cómo eso se aplica a todos nosotros, y discutir, explorar juntos el futuro, el futuro del coaching y de la supervisión del coaching, cuáles son posibles escenarios. Así que muchísimas gracias por aceptar hacer esta presentación, que fue muy exitosa la conferencia en inglés la semana pasada, para que tengan acceso a todos nuestros colegas que hablan español, que nos están acompañando el día de hoy. Así que con esto las dejo, para esta sesión que lamentablemente es solamente una hora, así que la sesión que tuvieron, la presentación que tuvieron fue de 90 minutos en la conferencia, así que ahora tienen que adaptarla un poquito, hacerla un poquitito más corta para incluirlos a todos. Bueno, pues muchas gracias Damián, y sin más preámbulo, voy a hacer una breve introducción, para que podamos aprovechar este tiempo que tenemos. Como les comenta Damián, la presentación original tenía 90 minutos, y teníamos todo un ejercicio muy dinámico, que no creemos que lo vamos a terminar con ustedes, pero bueno, al menos sembraremos esta reflexión que les invitamos a todos a compartir con nosotros. Y como les decía Damián, nuestra conversación se llama Los Futuros de la Supervisión de Coaching, y vienen precedidos por este estudio que les comenta esta investigación y proyecto piloto que hicimos, como parte del marco de todo lo que estábamos mirando que era importante traer de la supervisión, nos dimos cuenta que era tan valiosa la supervisión en nuestros casos personales que decidimos hacer este proyecto piloto para ver qué sucedía si nosotros incorporábamos la supervisión, pero a la práctica de formación de los estudiantes que tenemos en este programa Mastering Coaching Skills, que a lo mejor alguno de ustedes lo conoce, que tiene ya 10 años en el mercado. Entonces, en este estudio piloto, lo que hicimos fue dividir a las personas que teníamos en ese momento en dos grupos, a unos les dimos la supervisión, y a otros seguimos con el programa como estaba previsto. Y los resultados fueron espectaculares. Hablamos de esto en este libro que comentaba Damián en el despegue que ya va a salir. El incorporar la supervisión le dio a los coaches una visión increíble y nosotros seguimos trabajando a partir de ese momento. Y estos son algunos de los testimonios que tenemos. Tenemos testimonios de todos los estudiantes que han pasado por la supervisión como parte de su proceso formativo. Y como ven, pues es extraordinario. Pude descubrir que detrás de ser coach está un ser humano que puede permitirse ser vulnerable. Logré reconocer mis fortalezas, mis oportunidades de mejora y algunos espacios ciegos que no estaba viendo para ser un coach más efectivo. Es una experiencia de apertura, de introspección, de respeto y a la vez de enfrentarse a uno mismo y a sus miedos e inseguridades. Mejoré tremendamente en mi práctica. Vivir la experiencia de escuchar lo que miraban mis compañeros de supervisión es indescriptible. Me lo devolvieron como un regalo para potencializarme como coach, etc. Entonces, lo que vemos y el punto de partida que nos llevó a generar esta propuesta de los futuros de la supervisión fue que después de siete generaciones, o sea, llevamos siete generaciones a las que les hemos ofrecido la supervisión que reconocen sin duda el valor que tiene la supervisión, al día de hoy ningún alumno graduado egresado de mástering ha contratado las sesiones de supervisión adicionales a las recibidas en su formación. Entonces, eso llamó nuestra atención. Si es tan maravilloso, si es realmente tan poderoso para ellos, entonces, ¿qué requerimos hacer para impulsar la supervisión como una práctica reflexiva para los coaches? Entonces, pensamos que para trabajar en esto del futuro de los futuros de la supervisión, teníamos que ligar la supervisión al coaching y entonces miramos que 35 años en el mundo de esta profesión es muy poco tiempo como para lograr ver que la profesión esté afianzada. Compartimos, como seguramente todos los que están aquí, la idea de que el coaching brinda esa posibilidad para que las personas conecten con ese observador más poderoso, que les permita crecer, que les permita conectar con su poder personal y vemos que la supervisión ofrece a los coaches esa oportunidad de aprendizaje que no es tan profunda en la mentoría. Esa posibilidad de conectar con el autoconocimiento, con la autoconciencia, con la responsabilidad, etcétera, es algo mágico que sucede en el espacio de la supervisión y que empodera totalmente a los coaches. Partimos de todas las aportaciones que ha hecho Peter Hawkins al respecto de entender que la supervisión está al servicio del coach. ¿Para qué? Para que finalmente él logre desarrollar su práctica y llevarla a otro nivel, pero a partir de un trabajo personal profundo. revisamos todas las aportaciones que tenemos al respecto de la supervisión desde el modelo de siete ojos que todos conocemos, pero que a nosotros nos ha conectado con esa posibilidad de tener una visión global y sistémica de lo que es el proceso de coaching y de dónde intervenimos como coaches, como supervisores, y del impacto que esto tiene en todas las personas que trabajamos en esta profesión. Entonces, conectamos con esto y conectamos con la realidad que les acabo de compartir al respecto de no obstante que es tan maravilloso y tan grande, no está instaurado como una práctica recurrente de los coaches y un dato que les doy que me pareció interesantísimo de la conferencia de supervisión de la que hablaba Damián, es que pensábamos que eso solamente nos sucedía a nosotros, pero en una de las ponencias que presentaron unos ingleses, hicieron un estudio con muchísimos coaches del mundo y se dieron cuenta de que el 70% de los coaches comentaban que la supervisión no era una práctica recurrente para ellos, o sea que no es solamente un problema de nosotros que vamos como en desventaja de todo lo que se ha hecho en Europa, sino que es algo que nos tenemos que poner a pensar y que para eso propusimos este viaje para el cual le pido a Elena que nos conecte con los futuros del coaching y de la supervisión. Adelante, Elena. Está cerrado tu micro. Gracias, Adri. Muchas gracias por esta introducción. Nosotros decidimos encarar desde la técnica de escenarios de futuro el tema y mirar qué es lo que nos está pasando con la supervisión y hacia dónde vamos o hacia dónde podríamos ir porque vemos que aunque hemos cambiado algunas acciones por ejemplo agregarlo en esto de a ver si los criamos desde potrillos y la cosa cambia la cosa no cambió entonces nos parece que seguir haciendo más de lo mismo tal vez de un resultado pero también hay grandes posibilidades de que no lo dé entonces empezamos a pensar primero que no hay un futuro que hay todos los futuros que nosotros seamos capaces de imaginar segundo que otra de las grandes bases del diseño de futuro es que para algunos el futuro se construye a partir del manejo de sus circunstancias o que son las circunstancias las que maneje nosotros creemos que no son las circunstancias sino que es nuestra manera de relacionarnos con las circunstancias y que eso tiene que ver con la calidad de nuestras decisiones entonces creemos que son nuestras decisiones el para qué tomamos las decisiones que tomamos lo que crea el futuro que nosotros podremos habitar entonces en general pensamos que nos quedan de tres como decía Alvin Toffler ¿no? o nos subimos nos vamos al fondo y creamos la ola que vamos a surfear o nos subimos a una ola que viene o la ola nos encontrará haremos globitos cuando saquemos la cabeza si la sacamos podremos decir qué pasó entonces nosotros no queremos que nos pase eso y estamos queriendo diseñar y hacernos cargo de los futuros que queremos vivir o del futuro dentro de esos que queremos vivir entonces creemos que no hay manera de separar el futuro de la supervisión del futuro del coaching van de la mano no hay supervisión de coaches para el coaching si no existe el coaching entonces tenemos que ir de la mano y mirar a la supervisión dentro del diseño del futuro del coaching si entonces cómo mirar hacia adelante cómo cómo empezar a imaginar esos futuros bueno algunas de las cosas que dice la técnica de futuros es que el futuro siempre es complejo no ocurre en una línea recta no ocurre linealmente es incierto y está fuera de nuestro control entonces predecirlo es casi imposible todo lo que tiene que ver con los forecast generalmente no dan como nosotros los imaginamos los pronósticos son inadecuados entonces el tema de querer adivinar es bastante complicado mejor es inventarlo y para inventarlo tenemos que poder pensar que hay tantos futuros posibles como futuros seamos capaces de imaginar y que en vez de creer que eso va a ser así tenemos que aprender a ampliar paradigmáticamente nuestra mente y contarnos cuentos sobre el futuro de la misma manera que nos contamos cuentos sobre el pasado entonces vamos a imaginarnos algunos escenarios sobre la supervisión de coaching y hemos llegado a lo siguiente con Adriana vimos muchos más pero les trajimos cuatro uno al que lo llamamos el coaching vacío otro al que llamamos el coaching estacionado en un lugar el otro al coaching de elite y el otro al coaching responsable vamos a ver primero el vacío qué es lo que pasó acá bueno no fuimos serios en la construcción de la profesión de coaching no hemos creado solidez en nuestra propia definición entonces el coaching pasa como como pasan las modas porque no está claro qué es el coaching ni qué aporta ni qué diferencia hace ni a qué reino pertenece y los que hacen coaching fundamentalmente hacen conversaciones transaccionales o sea intentan resolver problemas intentan que el cliente se vaya sintiendo que resolvió en vez de sentir que resolvió porque adquirió otra manera de mirar porque encontró otra manera de observar nosotros somos especialistas en llevar a la gente a observar de una manera más poderosa no somos buenos intentando resolver no somos buenos resolviendo problemas pero si seguimos y seguimos aceptando que muchos coaches sigan siendo transaccionales para este camino vamos en este modelo de este coaching vacío también hay muchas carreras de coaching que nadie habla de ellas o nadie les muestra el valor que tienen las otras y estas carreras de coaching se hacen de manera express son carreras que la gente hace en los fines de semana de viernes a domingo que hay alguien que lo certifica como coach es esta esta cosa de que se perdió un centro educacional que tenía que ver con cierta rigurosidad para armarlo hoy hace que cualquier persona certifique nosotros también certificamos entonces acá se necesita una cierta conciencia o alguien más grande que nosotros que diga si esa certificación tiene algún valor entonces también necesitamos que estas certificaciones tengan legitimidad y que las instituciones tengan credibilidad entonces en este mundo vacío estas certificaciones pierden legitimidad en este mundo de mucho tipo de certificación y las instituciones no son creíbles las personas se forman como coaches más por un placer por una búsqueda personal no como profesionales pero se los confunde con que son profesionales y además si salen así al mundo no saben cómo ganarse la vida de la profesión y a los pocos meses toman el programa con el que aprendieron y creen que si enseñan eso que ellos aprendieron están enseñando coaching e inventan una nueva formación más o certificación más en coaching esto es para nosotros un mundo vamos a Elena me gustaría nada más corroborar por lo que vivimos en la en la presentación de la conferencia que todos están entendiendo que realmente esto que les comparte Elena no es que sea así sino que son mundos historias que formamos para que a partir de ellas trabajemos en el análisis hay alguien que tenga alguna duda al respecto de estos cuatro mundos de los que vamos a estar hablando si quedó claro que son historias que nos hemos contado al respecto de esto a ver no hay nadie que tenga duda pregunta no hasta aquí bien perfecto adelante Elena ok vamos a este otro mundo que tiene que ver con este coaching estacionado o estacionario en donde de nuevo lo que no hay es una claridad para diferenciar que es un coaching de calidad una sesión de coaching coaching de calidad en este otro los coaches no viven de la profesión es algo que también tenemos que asumir que de golpe también estamos siendo aún muy cartesianos y creemos que lo único que tenemos que hacer es seguir insistiendo en formar desde la técnica y no formar a la gente como entrepreneur que es fundamental para el coaching porque la mayor parte de los coaches no tiene otra posibilidad más que ser entrepreneur y nosotros no hemos sido entrenados en armar empresa en correr riesgos en no vivir de un sueldo toda nuestra educación va a formarnos para vivir de los sueldos no para correr riesgos y ni hablemos de la cultura como tira a castigar a la gente que corrió riesgos o que corrió riesgos y le fue bien encima entonces aumenta el número de coaches en el mundo y una de las cosas que pasa cuando estos coaches recién salen es que para conseguir clientes o los regalan o los cobran a muy bajo precio que es lo que está pasando está bajando el precio ahora como precio en la manera de percibir del cliente precio es igual a valor es muy difícil que alguien que puede valorar lo que le pasó en la sesión de coaching aunque no la haya pagado o la haya pagado muy poquito no piense que si son gratis tienen algún valor entonces yo creo que es necesario que empecemos a crear conversaciones que le generen valor al coaching y que el cliente pueda asociar la idea de valor y precio yo acá siempre rindo homenaje a Jim Selman mi maestro que cuando yo no sabía ni cómo explicar lo que era coaching y hacía lo que hace todo el mundo te doy una sesión gratis y probamos él me entrenó de la siguiente manera él me pedía que fuera a tener la sesión que le hiciera gratis y que lo hiciera a cambio de después tener una conversación con el cliente muy honesta sobre qué había logrado entonces yo aprendí a qué valor tiene esto para tu vida si le pusieras un valor en pollos en galletitas o en pesos qué futuro te abre esta conversación que antes no veías y yo empecé a ver cómo de ser un café pasó a ser una comida de una comida pasó a ser 50 dólares de allí fueron 100 y pude ver la evolución entonces yo creo que el hecho de darlo gratis sin tener estas conversaciones detrás nos pone un lugar de buenos en donde perdemos la posibilidad de buscar este intercambio que tiene que ver con la justicia quiero que puedas valorar eso que se te da y de alguna manera me genere un valor semejante a mí me parece trascendente a esta altura del partido si nos queremos mantener como profesionales sigamos Adri entonces además de que hoy en este futuro se está perdiendo precio y en consecuencia valor tampoco la supervisión está disponible más que para una elite consciente es como es como la crema de la crema así le decíamos con Adri no es como que hay algunos coaches que trabajan mucho que pueden pagar la supervisión y otros la supervisión se les hace inaccesible o no necesaria porque recién empiezan que es cuando más la precisarían entonces realmente esos coaches en ese futuro siguen sin pedir la supervisión solo cuando están obligados a hacerla y la supervisión pertenece a una pequeña elite que es consciente del trabajo que está haciendo ese es el segundo escenario que vemos de nuevo historias que nos contamos de futuro aquí aquí nada más quisiera sumar Elena que en varias experiencias que hemos tenido en grupos que participamos con Damián donde han estado personas de distintas partes del mundo este este punto que acaba de traer Elena al respecto de por qué el coach no pide la supervisión no es porque no le vea el valor si le ven el valor pero si apenas están tratando de de tener sus clientes para para poder vivir del coaching como tal acceder a a una sesión de supervisión lo ven como algo como un nice to have no como un have to o sea es como como si me gusta si le veo el valor pero por otro lado estoy tratando de sobrevivir o sea estoy tratando de 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 ver cómo genero mis ingresos de esta profesión y esto nos lo han platicado eh personas de estados unidos personas de francia personas eh eh de de españa eh que tienen esa misma esa misma situación entonces de ahí esta esta reflexión del coaching eh estático o esta esta traducción que que se hizo no me gusta mucho pero 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 es es eso es una es una realidad en este en este mundo que 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 se acaba de de presentar también habría que yo quisiera agregar algo más Adri que también lo hemos discutido mucho yo creo que en ese mundo que vimos recién en donde la gente que recién empieza no tiene la plata para pagar la supervisión además de que no tiene la plata cree que como tiene pocos casos no se tiene que supervisar y él sería fundamental que se supervise y mucho no entonces es como es como estos círculos viciosos de los cuales no hay salida el tercer escenario que vimos es el coaching de elite no en donde caemos en un futuro en donde la profesión un mundo donde la profesión es valorada donde hay una promesa clara sobre el futuro que un cliente puede crear a través de usar el coaching que en esta promesa queda en esta promesa queda claro que nosotros por ejemplo nos curamos que es un proceso fundamentalmente de aprendizaje de un aprendizaje mediado por un tercero un aprendizaje en donde uno aprende desde su propio poder no desde lo que el otro le enseña en donde el coaching no entra en lo transaccional donde esa conversación tiene que ver con lo transformacional con el adquirir otras maneras de observar más poderosas donde en ese mundo claramente aparecen especialidades para los coaches y entonces los coaches pueden generar una especialidad y no hacen cualquier cosa no el número de coaches que viven de la profesión aumenta aprenden a ser entrepreneurs y tienen cada vez más conciencia del valor que ofrece este proceso por lo cual no es necesario destruir precio las asociaciones se fortalecen por su seriedad son respetadas por los profesionales y son reguladoras reguladoras de la ética y reguladoras del crecimiento de la profesión por supuesto aumentan los requisitos para ser coach cada vez se pone más exigente y se reconoce y se exige la supervisión no solo en el proceso de formación sino también como una práctica de seguimiento y control continuo para el coach y más allá de la palabra exigencia también está la elección por la conciencia la capacidad de entender que el futuro de alguien está en nuestras propias conversaciones y el coaching responsable bueno donde existen especialidades de coaching claras donde se solicitan para determinadas áreas de intervención o sea las especialidades se reconocen la gente las busca no solamente hace el curso para certificarse sino que toma conciencia que ese es el comienzo la supervisión sigue incluida en las formaciones de coaching como para empezar a crear conciencia y la valoración de esa conciencia aparece como una obligación moral o real de que cada tres o seis meses hay que tener un cierto control el coach sabe que así como lo único que tiene para trabajar y a mí aquí me fascina este entendimiento de la sabiduría que es entender que nunca estamos hechos y que siempre 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 podemos seguir viendo más experimentando más yendo más allá y siendo muy consciente de nuestras experiencias y de nuestras decisiones en base a las experiencias que tenemos entonces saber eso va a ser que uno busque la supervisión siempre por supuesto que entonces en la supervisión es muy posible que también haya especialidades y los supervisores también tienen que tener la humildad de darse cuenta de que es muy posible que necesiten una consulta psicológica de vez en cuando si es que no la tienen permanente y aquí quisiera yo sumar en esta reflexión que hicimos viendo los distintos escenarios por qué profesiones como la psicología por ejemplo o o las o la las los terapeutas tienen incorporado dentro de de la la manera en la que en la que ellos llevan a a práctica su su profesión esta esta visita recurrente a la supervisión porque de hecho está así planteado desde el principio nosotros llevamos muchísimos años formando coaches y no habíamos visualizado la supervisión como una como una práctica necesaria y mucho menos que tuviera que ser recurrente entonces parte también de este de este escenario del coaching responsable es que eso ya está incorporado no es algo que vas a tener que estar como casi que pidiendo a los demás que lo que lo miren como algo necesario sino es algo que ya desde el desde la misma formación del coach se entiende que es indispensable para trabajar como como coach ok no bueno acá no aquí dejo un poquito no sé si si haya alguna alguna pregunta por parte de ustedes antes de pasar al al ejercicio ahí está ya muy posible es decir a partir de aquí lo que tenemos que hacer es empezar a imaginar cómo viviríamos nosotros esos mundos y además de imaginar cómo los viviríamos qué haríamos en esos mundos una de las condiciones de la técnica de escenarios es que hay que buscar siempre salidas exitosas o sea yo no puedo decir a mí me toca el coaching vacío y entonces mejor cierro la práctica de coaching y me pongo un Starbucks no no puedo hacer eso tengo que ver cómo hago para ser exitoso en ese mundo no entonces en el momento en que hicimos esta conferencia y que tuvimos más tiempo que hoy hicimos un ejercicio y el ejercicio era pedirle a los participantes que trabajaran en grupo en cada uno de los escenarios y diseñaran no sólo cómo era el mundo sino qué hacer en ese mundo para ser exitosos y en el otro cuáles son las acciones que recomendamos para lograr éxito en ese mundo entonces no tenemos eso pero lo que tenemos es una lista de algunas recomendaciones de la gente del otro porque acá casi no nos queda tiempo ahora a mí me gustaría saltarnos las barbas imaginar y a ver si podemos en cinco minutos por escenario Adriana cinco si nos pueden escribir no cuatro minutos si no no llegamos o tres tres minutos por escenario si en el chat vamos a ponerles la lámina de nuevo si en el chat pueden escribir acciones acciones para poder dar vuelta estos escenarios o sea hacer ser exitosos en estos escenarios a ver si podemos saltarnos las barbas con un poco de imaginación y lograr alguna cosa vayamos primero al coaching vacío y esperamos en el chat algunas ideas qué podemos hacer en este mundo para ser exitosos nos dice Victoria concentrarnos como coaches en el ser en las creencias en los valores y no en las acciones que tienen que efectuar Pato dice estrategia de diferenciación grande fíjense que una de las cosas que no podemos hacer es dar vuelta a ese mundo es como ahí somos exitosos sí y bueno creo que Pato hace una buena cosa dice por ejemplo busquemos diferenciarnos qué más Victoria recomienda insistir en la formación ¿no? María José dice formación recuerden que no solamente hablamos de coaching hablamos de supervisión exacto si esto es lo que nos tocó vivir como dice la serie aquí nos tocó vivir y este es el mundo que estamos viviendo ¿qué posibilidades visualizan en este mundo? Alcira nos dice que sea clara la diferencia entre este tipo de acercamiento para algo puntual o si se trata de una transformación de más largo alcance ok ok ¿qué más? completar nuestra formación para las ventas ok dice construir la oferta de valor que permita generar intereses para que nos elijan difícil que podamos hacer algo solos dice Gerardo Gerardo Silver Lidia dice mostrarlo bien ¿qué Lidia? puede ser un poquito más si quieres abre tu micrófono y coméntalo Lidia lo que yo digo es poder mostrarlo en encuentros importantes como semana del coaching o donde podamos mostrarlo lo máximo posible para que la gente pueda ver los resultados para la gente Cris dice ser ejemplo con prácticas bien asociarnos con community manager para que se visualice nuestro mundo ok bien vamos al segundo Adriana vámonos este es el el coche estacionado el estacionado el mundo queda igual para este donde no hay claridad de que es un coaching de calidad donde los coaches no pueden vivir de la profesión la mayor parte de ellos pasó en un nice to have o en la frustración de muy lindo pero no puedo crecer en ese mundo y prefiero hacer otra cosa nos dice Gerardo venimos celebrando la semana con sesiones abiertas sin cargo hace 12 años hoy hay 3 o 4 semanas de coaching diferente es difícil no hacer pero Gerardo no hablamos de lo difícil porque difícil no quiere decir imposible vamos no hacer coaching gratis sino por intercambio dice Victoria Oswaldo dice el mundo ideal es tener formadores certificados y hacer la diferencia entre futuros coaches y ejecutivos que desean incorporar habilidades bien que más que más que más nos dice recuerden que tenemos que ver cómo metemos la supervisión ahí provocar que las escuelas incorporen la supervisión como Mónica que sugieres para que eso para que eso suceda yo tengo una para tirar ahí Adriana venga yo diría que por ejemplo para reactualizar tu PCC tu ACC o tu MSC que tengas que mostrar las horas de supervisión que tuviste bien bien quiero quiero decirles que todo lo que ustedes están tirando se va a sumar a todo lo que se dijo en la conferencia de la semana pasada porque lo que queremos es crear un documento a partir del cual sigamos profundizando en estos en estos mundos y encontremos acciones lo que nosotros queremos es no quedarnos solamente en la conversación sino llevar esto a un a un aterrizaje donde empecemos a poner manos a la obra dice Pato posicionar la supervisión en un ahí se quedó Cris darle un valor a la profesión donde podamos generar modelos de coaching supervisión y mentoría Alcira dice enfatizar en nuestra comunicación pública que el coaching es una profesión como otras no una actividad que alguien hace por no tener algo mejor que hacer buenísimo Gerardo dice para que eso suceda el trabajo de la red de supervisores de coaching es fundamental posicionar la supervisión para lograr cambiar esa historia y que los coaches logren calidad claro pero como chicos como posicionar la supervisión muy buena propuesta el requerimiento de la supervisión para la obtención de credenciales pueden diferenciar la supervisión de mentoría dice Victoria Arderio ¿Es una pregunta para nosotros? Ok Victoria ¿Es pregunta o es como como lanzar ese desafío? Una pregunta es una pregunta Victoria es bastante fácil de comprender en la mentoría el mentor cuando escucha una grabación o cuando te te escucha coachear lo que busca es mirar cómo usas tus competencias por lo cual te va a decir cuán competente eres en el uso de las competencias pero en la supervisión el coach supervisor te ayuda a revisar tu relación con el cliente tu relación con la historia que el cliente trae y que tú te des cuenta y salgas de una cierta ingenuidad cuando coacheas para darte cuenta de tu manera de influir sobre el cliente y no y no solo en el cliente Victoria sino como el modelo que les presentaba al principio que tiene esa visión sistémica del impacto sistémico que tiene porque el coach no está solamente con el cliente ese cliente tiene relación con muchos otros ambientes y tú como coach también entonces el impacto de la supervisión es una visión totalmente sistémica del fenómeno del coaching bueno seguimos seguimos si no nos llegamos claro dice algo hermoso dice una práctica habitual una conducta crear es preguntarle a un coach con quien te supervisas ok no está mal a ver vamos a otra dice Mónica mejorar nuestra comunicación poner énfasis en lo que pueden lograr las personas en el cambio de miradas hablan de la obligatoriedad de la concientización de lo valioso de la supervisión establecerlo como parte de la de la formación presentar estudios dice Cris sobre la importancia de ser supervisado y el cambio de mirada o sea el impacto que tiene esto no buenísimo vámonos al siguiente coaching de elite a ver acá se crea un mundo en donde hay coaches que pertenecen a una elite que han logrado pasar esa línea y vivir del coaching que lo hacen muy seriamente no es transaccional es transformacional por supuesto empiezan a aparecer más coaches que viven de la profesión las asociaciones se están fortaleciendo y se reconoce y se exige la supervisión entonces acá estamos casi les diría en un lugar maravilloso entonces y acá qué hacemos si este fuera nuestro mundo homologar la práctica de la supervisión ok qué más en este mundo de elite qué otra cosa proponen qué posibilidades hay me tomo un whisky dice Pato claro perfecto qué más te acompañamos Pato ok pero qué más se les ocurre investigar e innovar ok no quedarnos sentados muy bien cruzados de brazos algo más para este mundo chicos este mundo tiene otra realidad que los anteriores crear la cultura de la supervisión seguimos fortaleciendo el posicionamiento ok qué más qué más qué más ven como como posibilidad para este mundo de elite aportar estudios científicos sobre los beneficios transmitir a los que se forman como coaches la seriedad y la profesionalidad del coaching buscar que la supervisión sea obligatoria en ICF bien 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 sigamos y el coaching responsable donde en este mundo hay especialidades claras donde la supervisión ya está incluida en las formaciones donde es obligatoria cada tres o seis meses y acá cómo sostenemos aunque sea un mundo así cómo vamos siendo flexibles porque el coaching igual que la medicina que la arquitectura no va a ser el mismo de hoy dentro de 15 años ni dentro de 25 ni dentro de 30 ok bueno aquí decía el Cira que le aplica esto y al otro dice que haya encuentros entre las distintas corrientes Gerardo dice acordar para todas qué decimos cuando decimos supervisión qué hacemos cuando hacemos supervisión una definición mínima común y un lenguaje una comunicación sinérgica para lo que hacemos una práctica homologada una base de conocimientos consensuada y aplicable que involucre las distintas formas de supervisión y culturas establecer metodologías accesibles para tener niveles de incorporación a la supervisión cuidar los estándares éticos y sí ese ese va a ser esa va a ser una constante pero en este mundo responsable donde ya la la supervisión se incluye en las formaciones de coaching creo que también habría mucha posibilidad para seguir creando diferentes aproximaciones en la supervisión la supervisión la puedes vivir de manera individual o de manera grupal y nosotros en todos estos años ya trabajando con la con la supervisión grupal vemos la la cantidad de cosas que se pueden crear para para impactar en la en la supervisión grupal aquí creo que habría mucha oportunidad para para seguir innovando para seguir como como ofreciéndole al al coach un un espacio de mejora un espacio de de conocimiento muchas formas distintas de ser dice conversaciones más allá del mundo del coaching con otros dice Alcira saber hacer con actitud y aptitud comunicarlo y seguir en mejora continua agregar especializaciones que se acerquen más a las necesidades de las personas supervisar a diferentes profesionales en las organizaciones algo más algo más que venga para para este mundo responsable ok si no yo quisiera quisiera que 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 veamos algo que por supuesto esto es tirar ideas se le va a entregar a Damián y suponemos que Damián va a hacer el trabajo no por supuesto voy a hacer el trabajo de compartirlo para que los que quieran involucrarse puedan participar y pero una de las cosas interesantes Elena y Adri que con Lili estuvimos hablando de la posibilidad de hacer seguimiento a lo que presentaron realmente en la conferencia en inglés entonces nosotros tenemos la conferencia anual y el año que viene vamos a hacer la presencial entonces estamos pensando por dedicarle un día hacer un seguimiento a todo lo que ustedes están trabajando quizás lo podemos hacer en inglés o en español donde hacemos alguna estrategia por ahí utilizando open space o algún tipo de práctica world cafe algún tipo de estrategias que la gente llega y entre todos visualizan estos diferentes escenarios y trabajan en alcanzarlos cualquier escenario que se haga se toman decisiones y acciones para poder llegar a un lugar diferente yo creo que lo único que va a ser la diferencia en esto que estamos mirando es que realmente las personas se comprometan con alguna acción porque si no vamos a seguir dando vueltas como a la la maravilla de lo que es la supervisión pero no vamos a ver reflejado en nuestra práctica esa supervisión incorporada realmente como algo que le aporta muchísimo a nuestra profesión y yo lo que quiero llegar Adri es que no vamos a podernos hacer responsables del futuro de la supervisión sin hacernos responsables del futuro de nuestra profesión no vamos a poder entonces yo también creo que hoy es el momento de empezar a tener conversaciones muy serias con los con las grandes organizaciones las grandes eh organizaciones de coaching que nos nuclean asociaciones las asociaciones para que estas asociaciones nos asistan sean ellas las que empiezan a generar estos cambios fuerzan estos cambios a que se asienten así como el tema de las de las eh competencias hoy se ha hecho cultura y ya nadie lo discute así como nadie discute la fuerza de un mentor yo creo que hoy necesitamos empezar a cambiar esta conversación seriamente eh y que empiecen también a hablar por ejemplo de cuáles son públicamente ¿no? estas conversaciones patito estas escuelas patito y y asentar realmente la profesión y como parte del asentamiento de la profesión vamos a tener que meter la supervisión si no no hay seriedad profesional exacto como como les decía no es no es un nice to have o sea todos los que pasan por supervisión les les encanta pero no es solo que les encante es que debe ser algo que que se identifique como necesario como no como que no está a la a a libre arbitrio sino es es debe ser es un must no es no es algo que que deba quedar aquí y Gerardo Elena dice busco entender ¿será que es un proceso en el tiempo? ¿una etapa por vez? Yo quisiera tal vez no es el día para que lo discutamos pero yo quisiera recordar que es bastante difícil separar tiempo de espacio que tiempo es algo que figura en nuestro lenguaje que lo hemos creado pasado presente futuro lo que lo creamos en el lenguaje que para la física cuántica la única manera de describir tiempo es hacerlo en el espacio es eso que pasa para ir de A a B entonces tal vez tendríamos que tener muy clara la imagen de B porque empezaríamos a funcionar como si ese B existiera muchísimas gracias Elena Adri por el tiempo que se tomaron para preparar la presentación para compartirla aquí con todos un gusto realmente escucharlas nos quedan cuatro minutos no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de despedirnos tenemos unos tres minutitos si alguien quiere hacer un comentario en voz alta antes de terminar y también dejarlos en el chat porque todo nos sirve para para esta esta provocación que es lo que se ha querido hacer este día sabes cómo guardar el chat ¿no? Norma ¿quieres repetir? Quería felicitarlas y agradecerles creo que es una provocación a la creatividad o sea que sería como la síntesis que se me ocurre para esta gracias ¿algún otro comentario en estos tres minutitos? ¿algo que se hayan quedado pensando? ok el desafío planteado les parece bien felicidades ok buenísimo bueno pues todo todo lo recogido aquí en la conferencia lo trabajaremos con Damián y nuestra sugerencia es que en estos espacios en donde en donde viene esa creme de la creme que que tenemos bien identificada se siga creando conciencia y se trabaje pero realmente en acciones concretas para que se pueda generar un cambio muchísimas gracias les pido todos que abran sus micrófonos y que les reconozcamos a Elena y a Adri por esta presentación tan interesante muchas gracias gracias a todos un gusto verlos gracias Damián recordarles que siempre para los supervisores nos reunimos el próximo en 15 días miércoles de por medio en dos semanas vamos a estar hablando de esta nueva asociación para supervisores de coaching que estamos creando y vamos a hablar sobre futuros planes incluyendo una conferencia de supervisión en español así que que Elena Adri estén presentes a las cosas que vamos creando juntos también tenemos un espacio que Gerardo está apoyándonos para crear el LinkedIn en Facebook en Instagram para tener en social media tener mayor visibilidad alineado a esto que estamos hablando de los futuros de supervisión donde la supervisión tiene mayor visibilidad y eso requiere trabajo de todo así que Gerardo gracias por todo eso que estás ayudando a crear y incluyendo el logo que lo vemos en el fondo de Gerardo que también estuvo en la primera lámina de la presentación de Elena y Adri y también Adri va a estar haciendo la demostración del coche en el nivel MSC así que también los invitamos a lo que estén disponibles presten atención nuestro newsletter aparece en todas las invitaciones con la red de MSC de Latinoamérica y España Adri va a ser siempre es el cuarto va a ser que es un martes 26 si no me equivoco es el último para decirles así se lo ponen en sus calendarios ¿lo tenés a mano Adri? ¿qué martes es? a ver o norma 28 26 el último martes 24 martes 24 martes 24 martes 24 ese no es el último porque el último es el 31 martes 24 ese martes va a ser la presentación de una demostración de coaching y va a ser a las 4 de la tarde de México 6 de Argentina así que los esperamos a los que nos puedan acompañar y al resto les mandamos saludos y seguimos en comunicación muchas gracias a todos hasta la próxima adiós gracias saludos hasta luego abrazos hasta luego gracias 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 por ver el video.